Hola, bienvenidos nuevamente. Laura Cuña es una presentadora muy querida en la televisión colombiana. Ha sido reconocida por el programa matutino Muy Buenos Días y en estos momentos es la presentadora de una sección del noticiero llamada El Semáforo. En nuestro semáforo de hoy, el ataque al equipo de prensa de la Fiscalía. La campaña del procurador por la transparencia electoral y la camioneta de la señorita Colombia recuperada en Cali. Nos vemos al cierre. Pues bien, Laura realizó un en vivo en donde dio a conocer un difícil momento por el que viene atravesando. Acuña comentó por qué ha estado desaparecida todos sus días de la red. Bueno, estaba en deuda de hacerles este video porque quería contarles por qué ha estado tan alejada de las redes sociales desde el inicio del 2021 y qué era lo que ha pasado. Resultamos positivos todos en mi casa. Confesó que toda su familia está viviendo la situación. Mis hermanos, mis papás y nosotros. Bueno, una experiencia muy harta porque la verdad nos habíamos cuidado mucho y tratamos de evitarlo por todos los medios, por todos los medios. Pensamos que íbamos a coronar, íbamos a llegar a la vacuna sin tenerlo y resulta que no fue así. Y también quiere informarlo porque quieren que todo el mundo tomen esto de consejo. Les quiero contar la experiencia porque quiero que lo tomen de consejo, si les sirve. Confesó que toda la familia, incluidos sus pequeños hijos tuvieron síntomas. Mi núcleo familiar nos dio una gripa con congestión, con dolor de cuerpo, con dolor de cabeza. Perdimos el olfato. Mis hijos es otra historia diferente. Elena, por su lado, quedándose de dolores en las piernas, en la cadera, en la cabeza, en la garganta. Y tres días de congestión y pare de contar. Nico, ¿cómo te ríes tú? Gordo. Pero mírame. Gordo, mírame aquí. Sobre todo, su hijo Nicolás, quien sufrió los más severos. Para Nico fue muy diferente la historia. Nico duró cinco días sin poder dormir. Nicolás se quejaba del dolor en la garganta, del dolor en la boca porque se le inflamaron las encías. Y para él fue muchísimo más duro y muchísimo, muchísimo menos manejable. Comentó que fueron días muy difíciles. Entonces, la verdad, fueron unos días muy duros y fueron días muy complicados. Y quiero aprovechar en este pedacito de mis hijos para decirles que cuando empecé a llamar, pues angustiada porque a Nico no le pasaban los dolores, porque yo lo veía menos manejable en su caso, porque nadie sabe nada de esto. Entonces, es muy complicado como tomar decisiones. Laura afirmó que ya está saliendo de esta situación y lo que le quedó de síntomas fueron los siguientes. Y ya todo el mundo va saliendo como de los síntomas hartos. ¿Qué me quedó a mí? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza a veces en el día que soluciona un analgésico, afortunadamente. La preocupación de Laura es que a pesar de que muchos ya salieron de esta situación, confesó que su papá está presentando algunos síntomas. Hoy pensamos que ya habíamos coronado todo esto, pero no. Hoy tuvo síntomas mi papá, tiene dolor de garganta, tiene congestión. Mi papá es diabético. Mi papá se cuida muchísimo. Siempre ha sido deportista, siempre ha sido un hombre muy saludable en sus hábitos. Y bueno, pues yo la verdad espero de verdad y sé que todo va a salir bien y que no va a pasar de una gripa. Digamos que él es como el último que resultó con síntomas. Agradecer a todos por sus mensajes. A todos mis amigos, al canal RCN que estuvo súper pendiente de todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por cada mensaje, por cada persona que supo en su momento y que me envió mensajes de aliento. Y envió un mensaje para todos los internautas. Un segundo en los cuidados. Vale la pena, vale la pena cuidarse, vale la pena exagerar, vale la pena echar cantaleta más de la cuenta. No importa si le dicen que usted es una canzona, o que es un canzón, o que es un loco, no hay que tenerlo. Falta tan poquito, falta tan poquito, ya esperamos lo más. Ya, por favor, cuídense, cuídense porque es algo que no le deseo a nadie a pesar de lo bien que nos fue a nosotros. No hay que tenerlo, no hay que tenerlo y se puede evitar. Les mando un beso gigante y, bueno, por favor, cuídense mucho, cuídense mucho, exageradamente. Estaremos al tanto de buenas nuevas y le enviamos buenas vibras a la familia de Laura para que todos se recuperen lo más pronto posible. Gracias por quedarte hasta el final. Te invito a suscribirte si eres nuevo y te espero en el próximo video. Hasta pronto.